Sois ya muchos los que estáis disfrutando de esta quinta entrega de Metal Gear Solid, la que muchos consideraban el auténtico final de la saga. Se llegó a decir incluso que ya no veríamos más entregas de Metal Gear Solid después de esta. Y mucha atención porque esto pues vuelca todas las teorías. Konami en estos momentos se encuentra buscando personal para crear el próximo Metal Gear. Y es la información que se ha podido extraer en una página web de ofertas de empleo de Konami. Ya están buscando personal para el desarrollo de un nuevo Metal Gear. Por tanto la saga continúa. Eso sí, sin estar por supuesto al mando el gran creador de esta saga, el señor Hideo Kojima. En los requisitos de la oferta se puede encontrar que buscan personal muy cualificado para desarrollar una entrega del calibre de Metal Gear. Y exigen además de una gran experiencia en el desarrollo de videojuegos, gente capaz de aportar ideas y condotes de comunicación con los equipos. Además el desarrollo podría realizarse conjuntamente entre oficinas en Japón y en Estados Unidos. Y es que las ofertas pertenecen precisamente a estos dos territorios. Hay que decir que hasta el momento no se conoce para qué plataforma será el desarrollo ni más pistas que nos puedan indicar alguna dirección. Estaremos pendientes, como siempre, de más información.